El abandono y el maltrato, porque sigue habiendo reportes de perros hasta violados, lo hay. Entonces es un poquito difícil poder... Por personas. Por personas. Es difícil poder llegar a un acuerdo con esa gente, entonces es como que desesperante el no poder ayudar a ese animal. Tenemos que acudir con las autoridades porque también como protectores no podemos arriesgarnos nosotros, o sea, no somos nada.